¡A Bahía! Si la Pitu se está abrazando con Messi, vamos a ver a Joel. ¡Joel! Está libre, señora. ¡Ven a ti, Ana, ven a ti! ¡Y Piojito siempre robando cámaras! ¡Eso! ¡Repite! ¡Repite! ¡Fuelita mucho! ¡Fuelita mucho! ¡Uh! ¡Fuelito! ¡Messi! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Con Pitufina! ¡Ahora de faldita corta! ¡De minifalta! ¡A Bahía! ¡A Bahía! ¡A Bahía! ¡Messi! 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 Música Por ahí vemos a Keiri, la diva de Morazán Bueno y como es eso de que Messi está feliz También Joel, brava Joel Eso me llega, eso es que Joel es un artista Joel es un artista Cochebomba 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 Eso le dice Joel a la pitufina Capricho es mi condena Y no voy a dejar de nada de tu nada No hay manera Que te alejes Tú de mí La pregunta es ¿Irá haber boda? Los platos ya están encargados Son 100 platos Messi se anota Bueno pues Así como son De la comida que viene a la partida En la noche Para que los que no alcancen Son 100 platos Ya encargados La pregunta es Miren Messi Miren Messi Que barbaridad Que barbaridad 100 platos ya encargados La pregunta es Bueno Mejor no digo nada Voy a hacer que arruine todo Ya todo está arreglado Uy 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 Mirenlos Miren A vaya Todo es un show Es un show Es parte del show Señores Ahora de la boda Es verdad Porque hay amor Entre la pitufina Y Joel Lo demás es parte del show Agarren la onda Piofito Piofito cantando La canción Andresito bailando Y la señora Feliz de la vida Feliz de la vida Bailando La canción A vaya No es que esto Me da mala espina Tu hay manera Le dice Joel Tu Demi Uy Ey Messi Messi Ya está comprometida Messi Respétela 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 Ella ya está comprometida Dele 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 A vaya Bárbaro Messi Es para que vean Es para que vean Que este es Messi El número uno Vaya la calentaza El mejor del mundo Le salió otra a Messi No O sea que es el número uno Don Armandito Candadito Ahí lo vemos Solo un catrín Con su nuevo look Mi respeto Para esta señora Señora María Castro Vaya sacándose otro dólar Ahorita Cuando termine La canción Eso Me llega Me llega Y picadito Bailando con la niña Martita Bárbaro Bárbaro Ya comenzó a bailar el chino Señores con Con Keiri La viva de morazán Messi Aquí no haya que hacer Con Anita Porque ella está bailando Con Blanquita Puro saborón Vaya Vaya sacándose un dólar Eso Mi mujer me decía siempre Vení, vení, vení Vení, corazoncito Ah vaya Te tengo un voladito Te tengo un voladito Vaya Messi Anita lo deja Tranquilo Messi Y Messi Está bailando Con Blanquita Blow Ahí está Keiri La diva De morazán Ahí está La castrachita Cuartito de pollo Feliz de la vida Aquí estamos Con Chupa Besitos No se le escapa a nadie No se le escapa No se le escapa Yo No se le escapa a nadie Ahí está Ahí está Ahí está Para que vean Chupa besitos Cosa seria Nadie se le escapa Hasta el momento Nadie Nadie se le ha escapado Buena Me llega Me llega No que no Que bueno Que bueno Estábamos acá Veíamos Diversión A lo máximo Ahí estaba Joel Joel La pitufina Para que les cuento Nos vemos en el próximo video Sin palabras Sin palabras Suscríbase Dimas El Salvador Salud